hola car de la programación te voy a compartir un tic si tienes un json no sabes si es válido o inválido te voy a compartir algunas herramientas simplemente buscas en google validate json y te aparecen varias herramientas en donde puedes verificar si tu json es válido por ejemplo ahora este de aquí hay varias secciones acá como puedes ver ahora está en una nueva pestaña y acá por ejemplo voy a copiar y pegar un json que está mal presionó un validad de json y mira me dice que hay un error y acá te indica qué error debes corregir ahora voy a borrar y pegar un json válido copio y pego tengo una línea y presionó cada validad de json también me arroja otro error y ahora voy a copiar y pegar otro json está acá en validad de json y mira dice que el json es válido hay varias opciones acá en google chrome como puedes ver abres otras opciones y todas te permiten ver código y tienen un botón de validar así que ya tienes varias opciones para validar los json de tus proyectos gracias por ver este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete canal de youtube y activa la campana notificaciones para que te lleve una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chao